Siendo inicio a los trados. En exclusiva pasadamente a Jessica.com ahí. Él dice que a los infuntos no se los a trados, porque los infuntos no compran a la tanda y beta. Un saludo a Víctor, a toda su gente de Suecia. Ajá, para Víctor, allá en Puerto Plata, en el tercer mazopado, para despedir a Enrica, que se va ahorita a las 3 y media de la mañana. O sea, que seguimos luchando por él, ¿o qué? Sí, sí. Ok, estamos aquí celebrando la despedida de Enrica, que está rumbo a Santo Domingo a esta hora. Va a ir en el taxi de Víctor, y lo va a llevar a Víctor allá en el taxi, y ahí volverá a Puerto Plata. Entonces, sí, ahí mismo es. Ok, ahora para las Azules, las Azules que están con nosotros, de Suecia. Azules, Azules, Azules. Noelia, Noelia, tú te vas a ir con las Azules. Dele un saludo ahí, ahí, a toda su gente de Suecia. A Noelia, que se sube a la playa, aquí hay un par de Azules. Ok, Azules, hazme sus aquí. Las Azules y las Negras. Noelia, están tirando a la calle ahí. Ok. Vamos aquí, aquí. Vean, yo este rumbo. Un saludo a Víctor ahí, a su gente allá. Saludos para Víctor, de lo que se está perdiendo. Este rumbo no lo bebo yo ni, yao. Yo lo bebo con jugo, por lo dado o no. Cuidado, repito. Este rumbo no lo bebo yo ni, yao. Ese es S-O-N-S, ese es S-O-N-S. Yo caí como a Karmin ¡Eee! Ustedes vengan a ir amigos ¡No le derecha! No me pierdas, no me pierdas No me pierdas, yo caí con ella ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡Los amiguitos! ¡Qué chupera, qué chupera ¿Cómo se llama esto? ¡Rica! ¡Rica! rica con más cari rica 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 con más cari de los azules de los azules de suerte hay una hay una de los azules también los panty azules guay es, no sé